Están pidiendo el cambio de los sacerdotes de Masaya. Si nos vamos, nuestra conciencia no fue comprada. Somos libres y actuamos como pastores, como debo de ser yo, como sacerdote de la iglesia, sin dejarme comprar de nadie. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Masaya! ¡Viva la iglesia católica! ¡Viva ustedes! ¡Viva! ¡Gracias! ¡No la ve para ser bien! ¡Vamos a ver!